Panamá cayó 1 por 0 en la final ante México. Pero hizo una Copa Orodigna y una de las mejores en su historia. Lo más cerca que habían estado los canaleros de levantar el trofeo, fue en las finales del 2005 y del 2013. En 2005 cayeron en penales ante Estados Unidos luego de terminar 0 a 0. En 2013 perdieron por la mínima siempre ante ellos. Fuera de esas dos finales, las mejores actuaciones recientes de Panamá son en 2011 y en 2015. En ambas se quedó con el tercer puesto. En la primera de esas ediciones cayó con Estados Unidos por 1 a 0 en semifinales y fue tercero. En la segunda, fue eliminada por México en tiempo extra 2 a 1. En el juego por el tercer lugar empató 1 a 1 contra Estados Unidos, pero luego se impuso en la tanda de penales por 3 a 2. En esta edición 2023 compartieron grupo con los ticos, El Salvador y Martínica. En la primera y segunda jornada ganaron 2 a 1. Terminando la fase de grupos con empate 2 a 2 ante la selecta. Ya en cuartos de final, se toparon ante una selección de Qatar que no fue capaz de contener la goleada. Panamá terminó ganando 4 a 0. Con un Ismael Díaz que salió inspirado al romper dos récords a la vez. Se convirtió en el primer futbolista panameño en marcar 3 goles en la Copa Oro. Es el triplete más rápido en la historia de este torneo, ya que solo le tomó 9 minutos. Fue así como pasaron a la fase de semifinales. En donde se cruzaron con la poderosa selección de Estados Unidos. Una de las candidatas a quedarse con el título. En ese partido, Panamá se adelantó en el marcador y se le anuló un gol que parecía legítimo, dejando mucha polémica para después. Sin embargo, minutos más tarde volvieron a ponerse arriba en el duelo, aunque el oponente terminó empatando y mandando todo a penales. Fue una tanda muy buena a su favor, para conseguir el boleto a la final. En este cruce también quedaron algunos datos para la historia. Canaleros y estadounidenses se han enfrentado 12 veces en la competición. Siendo el duelo que más ocasiones se ha repetido. Además, aquí se marcó el primer gol en un alargue del torneo por parte de la selección canalera. Tuvieron que disputar 8 tiempos extras para romper la maldición. Incluso, la selección centroamericana se convierte en la escuadra que más ha ganado tanda de penales en la competencia. Sumando 5 de 6. Y llegaron a la final con todo que ganar y nada que perder. En la historia de este torneo, ya tenían un registro de 5 cruces directos contra México. Dos triunfos, dos derrotas y un empate. Esta vez la selección llegó jugando un fútbol bastante agradable para su gente. Con un coco carrasquinha que ilusiona a un pueblo entero por la calidad que posee. Es un mediocampista que juega en la MLS. Pero no será por mucho. Se rumora que está en la mira de varios equipos. Todo esto consolida a Panamá como la mejor selección de Centroamérica. Siendo una de las más fuertes en CONCACAF.